Justa de las batallas No dores golpes No existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie Y vuelves al ruedo Y la presión Se siente Espera en ti Tu gente Ahora vamos por todo Te acompaño a la frente Porque esto es África Porque esto es África Oye a tu Dios Y no estarás solo Llegaste aquí Para brillar lo tienes todo La hora se acerca Es el momento Vas a ganar cada batalla Tal vez siento Hay que empezar Tercero Para tocar El cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ellos Tamina, mina, santa legua Porque esto es África Tamina, mira, eh eh Waka, waka, eh eh Tamina, mina, santa legua Anahuaca, ah Tamina, mina, eh eh Waka, waka, eh eh Tamina, mina, santa legua Porque esto es África TuaZe Comigo around El card Pero no El card No Yo Porque esto es África Porque esto es África